Acá estamos, segundo día de entrenamiento, sumándonos al grupo, conociéndolos y tratando de ponernos a punto para lo que se viene. Bueno, a modo de presentación por ahí, decinos, bueno, ya sabemos que sos de centro delantero, venís desde Mendoza. Sí, soy de San Rafael Mendoza, estaba en la liga de Canals ahora este último tiempo. Vine después de estar en Corrientes jugando a Federal B, y bueno, hablando con los dirigentes nos pusimos de acuerdo y me sumo al plantel para el torneo clausura. ¿Conoces algo aquí de la Liga Roca? Tengo amigos jugando acá en, ¿cómo se llama? Motor K, creo que es el club. Me han hablado que es una liga bastante fuerte, pero bueno, uno ya con la experiencia que tiene por ahí se puede adaptar a cualquier cosa. En cuanto a, bueno, prometés goles, por ahí un centro delantero vive del gol, ¿no? Sí, prometer es, ¿cómo se llama? Poner un punto muy alto. Uno trabaja para eso. Por lo que me dijeron, el equipo genera muchas situaciones, así que vamos a tratar de aprovecharlas y hacer la mayor cantidad de goles que se pueda. Una promesa es imposible de hacer, pero trataremos de hacer todo lo posible. Bueno, vos que te conoces bien, ¿cuál es tu fuerte a la hora de la definición? ¿El juego aéreo, por abajo, la pegada? No, si me tengo a presentar, soy un centro delantero fuerte, que le gusta el roce, mucho el roce. Por ahí no soy de los delanteros egoístas, si tengo un pase más lo doy y si no, por ahí el juego aéreo, lo que es peinar y todo eso, tengo un buen juego aéreo y velocidad también, así que vamos a tratar de aportarlo mejor y lo que hemos aprendido en estos años que llevamos de carrera. ¿Te adapté bien a los chicos, a los compañeros, al grupo? Sí, la verdad que sí, son un grupo bastante lindo, hay una buena más y la verdad que vienen de hacer un buen torneo, por lo que me dijeron, por ahí con la mala suerte de haber perdido una final. Han dejado la vara bastante alta, pero bueno, vamos a tratar de levantarla un poquito más y tratar de ir por el clausura y por la copa esta que nos toca jugar. Bien, también vendrá un refuerzo de Galván, eres tucumano, bueno, lo conoces también. Sí, Pablo, sí, sí, fuimos compañeros en Jujuy, jugando a Federal B, y bueno, nos hicimos muy amigos, eso es lo que tiene el fútbol también. Él va a estar llegando al fin de semana y creo que es un jugador más que interesante para el club, es un jugador diferente, como les dije a los dirigentes, como les comenté a los compañeros que tengo ahora, es un jugador de mucha jerarquía que le va a dar al plantel un poquito más de jerarquía de la que ya tiene. Bien, es la mejor de las suertes, muchísimas gracias y bueno, domingo a domingo estaremos junto a Juventud Unida en lo que va a ser la segunda parte de este año y también junto a la Superliga. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la nota y bueno, decirles a los hinchas que trabajaré para dejar lo mejor de mí y aportar para el equipo lo que más se pueda. ¡Gracias!